Corpus Noticias RD presenta las principales informaciones de la semana Tormenta Laura provoca daños considerables en el país La provincia de España fue afectada parcialmente El Congreso de la República Dominicana debate anteproyecto sobre el aborto Nueva directora provincial de salud de España manifiesta prioridad en su cuestión Comisión de los Derechos Humanos y otros sectores denuncian empresa se queda con el dinero de fase Vice ministra de Seguridad Preventiva de los gobiernos provinciales Juramenta nueva gobernadora en la provincia de España Síndico del Distrito Municipal de Juan López apoya cierre de grancera La tormenta tropical Laura provocó daños considerables a la agricultura Caídas de árboles, ceros inundaciones Lo que provocó un bajo porcentaje de desplazado en las zonas vulnerables El coronel de los bomberos Félix Antonio Guzmán Lizardo y Alejandro Sánchez de la Defensa Civil Narran lo acontecido sobre el paso de Laura por la provincia espallada Estuvimos pendientes de los llamados de la ciudadanía De tal forma que acudimos varias eventualidades que hubieron No desastre muy grande como decimos Pero hubieron muchos árboles que cayeron en Mariositos Por ejemplo en Zaparraya, en Los Cáceres, en el Cámara de GLP En Hinchas hubo otros árboles también En Marcos Tibio hubo otros En la calle Mella hubo también otros cortes de árboles Y en Vare San Francisco arriba hubo también un corte de árboles también Realmente en la provincia de España los ríos no se desbordaron Porque las aguas que cayeron eran lloviznas Por eso ningún río, ningún arroyo, ninguna cañada Fuera afectado por el crecimiento Por el contrario, ninguno cogió agua Si los invernaderos de Villatrina que fueron afectados a la tela Que lo cubre, eso voló Y en cuanto a derrumbe fueron muy poco En el caso de Villatrina, algunos derrumbes Y nosotros pues seguimos y seguiremos orientando a la ciudad Para que en el caso COVID que se pueda presentar El trabajo con salud pública y la gobernación es indispensable Desde Moca, provincia Espaillat Cristian Rodríguez, EN Televisión Gracias, así es, buena tarde El debate está discutiendo en la Cámara de Diputados Sobre anteproyecto de atres caduzales o aborto En la República Dominicana Está siendo considerada por la mayoría De líderes religiosos, políticos y comunitarios De la provincia Espaillat Las ciudadanas y ciudadanas Y su gran mayoría están opinando en contra De la posibilidad de aprobación del aborto En la República Dominicana Bueno, bíblicamente El Señor nos manda a que preservemos la vida Así que cuando tomamos la Escritura No estamos de acuerdo con que Se practique el aborto Ahora bien Yo soy de los que pienso de manera personal Que todos los casos no se pueden juzgar de la misma manera Unión de Junta de Vecinos Nosotros no estamos a favor del aborto Porque si abortan Muchas mujeres Sin haber ley Ahora con una ley que le da pie a que aborten Veo positivo Que se preste O sea, que el aborto Sea algo que En momentos que sea cuestionable Ya sea en momentos de violación O en momentos de enfermedad de la persona Pues este puede hacerse un aborto Pésele a quien le pese Y duela a quien le duele Estamos a favor de la vida En todos los aspectos Desde el nacimiento Hasta el final Ahora, ¿tiene esa criatura la culpa De ser producto de un incesto? No ¿También tiene esa criatura la culpa De nacer de una violación? No Entonces Yo creo que lo que tiene que hacerse Es endurecer Cuando se practica un aborto De manera criminal Con intención criminal Las mayorías de ciudadanos De la provincia Espaillat Están de acuerdo En que no se apruebe el aborto En el Congreso Nacional Desde Moja Provincia Espaillat Cristian Rodríguez EN Televisión La doctora Yoderca Collado Nueva directora Provincial de Salud Epreso que los esfuerzos Para frenar La expansión Del COVID-19 Están concentrados En la ejecución De nuevos planes Y estrategias En zona muy poblada De la comunidad A toda la población Como todo el mundo sabe Desde el lunes Estoy en esta institución Hemos hecho un levantamiento Y el número de contagiados Es alto Pero se mantiene O sea, no ha habido un aumento En esta semana Se ha hecho un levantamiento real Vemos que los números Se mantienen altos Estamos en espera Del plan de acción Ya tenemos conocimiento De que las pruebas Están llegando al país Serán distribuidas Esperando las nuevas autoridades De la gerencia de área Para hacer un trabajo en conjunto Como había explicado anterior Haremos un trabajo Centrado en el seguimiento Del paciente positivo Y los contactos Sobre la gran cantidad De médicos desempleados La nueva incumbente Anunció que el Estado Dominicano Pondrá en práctica Un modelo de selección Para emplear A los profesionales De la salud Ya incluso El ministerio Ha abierto una Captación De médicos nuevos Y ya se van a comenzar A nombrar nuevos médicos Que van a estar entrenados Para pacientes La directora provincial Informó además Que las clínicas De atención primarias Asumirán Su verdadera función Para evitar Acumulación En los centros hospitalarios Desde Monca Provincia de Espaillat Cristian Rodríguez En Televisión Los empleados De la empresa Procesadora De tabaco Inetada Dirigentes De la Comisión De los Derechos Humanos Y Profesionales Del Derecho Denunciaron Que esta empresa Se está quedando Con el dinero Del Fondo De Asistencia Solidaria Al empleado FASE De los Derechos Humanos Vamos a denunciar En el día de hoy Que la empresa Inestal De tabaco De la zona franca Según trabajadores Se nos han acercado A nosotros Y nos han dicho Que no le están dando El plan FASE Que le da El gobierno Con motivo De esta pandemia Le cuentan 500 pesos Semanal Y eso no es Para recontarlo Porque eso no lo presta El gobierno Eso se lo Da Se lo dona En base A que Por el problema De la pandemia Rey Ovalles Abogado Y gestor social En la provincia Español Deploró la acción De la empresa Inetat Como un fraude Al Estado Dominicano En materia legal Eso es un fraude Al empleado Y también Una maniobra Fraudolenta Para el Estado Porque el Estado Le está erogándose dinero Como aportando Una parte Para motivar El problema Este que hay Con la pandemia Sin embargo En informaciones Fidelinas La mayoría De los empleados Están cogiendo lucha Debido a que Los empleadores Se lo están rebajando Y lo están mandando Al banco A cobrar Y están cogiendo lucha Eso significa Que el Estado A través de los mecanismos Que tiene Debe de Auxiliar A esos empleados Ya que el mismo Estado Es el que creó Las condiciones Para que estos Hombres y mujeres No se fueran a su casa A pasar de hambre Desde Moca Provincia Espaillat Cristian Rodríguez EN Televisión Gracias Así es Hoy Juramentaron De manera formal A la gobernadora De la provincia Espaillat Asistió La viceministra De asuntos De seguridad Ciudadana Donde Planteó La necesidad De que sea Seguimiento A la mesa De seguridad En todos Los municipios De la provincia Espaillat Queda usted Formalmente Juramentada Posicionada Como la nueva Gobernadora De la provincia Espaillat Felicidades Angela Artagracia Vázquez Vice ministra De seguridad Preventiva De los gobiernos Provinciales Motivó A la representante Del poder Ejecutivo En Espaillat Fortalecer Las mesas De seguridad En los municipios Y distritos Municipales De la demarcación Quiero decirle Que otra Atribución Relevante Se encuentra En el decreto 121 Doyon 13 Que instituye Las mesas Locales Sobre seguridad Ciudadana Y género En cada Ayuntamiento Del país Donde las Gobernadoras Jugarán Un rol Importante Junto a los Alcaldes De cada Municipio De la provincia Señores Sin seguridad No hay País Participaron En el encuentro De juramentación Los alcaldes Diferentes Municipios De la provincia Espaillat Desde Moca Provincia Espaillat Cristian Rodríguez EN Televisión Organizaciones Populares Y comunitarias Retomarán La lucha En contra De las Granceras Que operan En el salíter Del distrito Municipal De Juan López El síndico Alberto González Está en espera De las nuevas Autoridades De medio ambiente Para que actúe En contra De los Temoradores De las Montañas En la Comunidad De Juan López Aquí en la Comunidad De Juan López Hay un grupo Denominado Sentinelas De las Montañas Quienes Ya Tienen Arededor De 10 Años Llevando Una lucha En contra De la Explotación Minera Que se Ejerce En este Distrito Municipal De Juan López En la Actualidad Como te Ha de Saber Ha habido Cambio De autoridades Todavía No hay Nombrado Un nuevo Director De medio ambiente Provincial Estamos A la Espera De eso Y Ese Grupo Ambientalista Se ha estado Moviendo En eso Nosotros En nuestra Campaña Nos comprometimos Con la Comunidad De estar Al lado A la Comunidad Lo que La Comunidad Quiere Que en su Gran Mayoría Quiere Que eso Este Cerrado Por varias Raciones Primero El impacto Medioambiental Las Fuentes Acuíferas Que están En esa Área Que se Han ido Dañando Que es El principal Objetivo Nos estamos Quedando Sin agua Otra Cosa Es El Tráfico De tantos Camiones Por las Calles De Juan López Que Contribuyen A Obtaculizar A Entaponamiento Pero Además En un Peligro Para toda La Ciudadanía Pero Principalmente Para los Niños Cuando Se Deplazan Hacia Las Escuelas Y Los Centros Educativos El El Químico Que se Vierte Cuando Se Quema El Combustible De Gasoil Que es Un Químico Que Causa Cáncer Que mucha Lo De De Conoce Pero Además El Daño De Las Calles Por El Peso De Esos Camiones Donde Aquí Se Reparan Las Calles Y Se Mantienen Dañándose Siempre Por El Tanto Tráfico De Vehículos Pesados Entonces Son Varias Vertientes Que Están En Contra De Los Beneficios Que Debía De Tener Distrito De Juan López Incluyendo La Paz Que Le Quita A Su Ciudadana Sentinela De Las Montañas Se Formó En La Primera Década Del Siglo 21 En El Distrito Municipal De Juan López De La Provincia Espaillat República Dominicana Su Objetivo Es La Defensa Del Medio Ambiente Y En Contra De La Existencia De Una Cancera Que Por Larios Años Ha Estado Degradando Las Montañas Desde Moca Provincia Espaillat Cristian Rodríguez Enterao RD Red